Esta historia es una historia tecnológica, que va mucho con los tiempos y sobre todo con estos días en los que, gracias a la pandemia, al COVID, etcétera, etcétera, la tecnología se ha convertido en un vehículo de comunicación insustituible. Ya no podríamos, yo creo que no podríamos vivir ya sin nuestro móvil, sin nuestra tablet, sin el ordenador con su webcam y poder hacer, pues bueno, todas las llamadas que hacemos por vídeo, etcétera, etcétera. La tecnología ya ha venido para quedarse y cada vez tiene un protagonismo mucho más fuerte. Tanto es así que pocas cosas hay ya a lo largo del día o a lo largo del año que no necesitemos algo de tecnología para llevarlas a cabo. Esta vez vamos a hablar de una empresa, de una empresa y de los giros que da esa empresa para sacar adelante o llevar a cabo los proyectos en los que se involucra. La empresa en cuestión es Apple. Apple, Apple, como lo queráis llamar, ya está Apple. Pero vamos, ya vemos de Apple. Cuando empecé a pensar en esta historia, bueno, esta historia nace a partir de, yo creo que fue en octubre. Yo creo que esto nació en octubre en la presentación del buque insignia de Apple. Apple, joder, es que de verdad que esto de Apple, Apple, no sé, no sé qué decir. ¿Qué dirán? Bueno, pues esto comienza o esto estalla, digamos, en octubre. Cuando esta empresa, cuando la empresa de la manzanita, presenta su buque insignia. El gran producto que desde siempre ha liderado y ha, digamos, conducido la marcha de Apple. El iPhone. El iPhone se presentó en octubre. Cierto es que todos los años, normalmente, se suele presentar en septiembre. Pero este año, debido a la pandemia y a, bueno, y a muchas cosas que seguramente no nos dirán, los iPhone vieron la luz el mes de octubre. Apple presentó cuatro iPhones distintos. Está el iPhone 12 mini, que es el más pequeño de ellos. El iPhone 12, llamémosle normal, el Pro y el Pro Max. Todo esto nace para responder los deseos de un público cada vez más amplio, que llega y hace acopio de iPhones, y que, bueno, pues como hay de todo, pues también la empresa se adapta, pues, no exactamente a nuestros deseos, pero sí que se sirve de nuestros deseos para vender más iPhones. Pues bien, en esa presentación tuvimos dos grandes bombas, por lo menos para mí, pero ya veo que para el resto del mundo no debió de ser así. La primera bomba, que es la que de verdad nos afecta y la que nos ha hecho zozobrar a todos, porque fíjate lo que están a punto de hacer, es que Apple avisó que con todos sus iPhones, a partir de este, a partir del 12, ya no vendría cargador en sus cajas. Es decir, hasta ahora, cuando te llegaba la caja del iPhone, tú abrías la caja, te encontrabas con el móvil, con el dispositivo, lo sacabas, y en cuanto lo sacabas, estaban debajo el librito con las instrucciones, el cable del cargador y el cargador. No sé si tengo por aquí uno, no, no tengo exactamente el cargador que se usa ahora, pero vamos, podemos usar este. En ese evento de presentación de los iPhone, nos encontramos con dos bombas, al menos para mí, pero ya veo que para el resto del mundo no. Dos bombas que ilustran perfectamente la actual situación en la que nos encontramos como sociedad. No os voy a adelantar más. Quiero que escuchéis lo que a continuación os voy a contar y después nos volvemos a encontrar y reflexionamos. Vamos a escuchar la crónica de un evento de presentación muy, digamos, especial, por no decir muy manipulador, y acto seguido nos volvemos a encontrar aquí para hablar de todo ello. Gracias. Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida, y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco qué vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino, os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más, como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este momento, que podríais estar utilizando para cualquier otra cosa. Cristalizando es el podcast que nosotros emitimos periódicamente siempre que podemos, siempre que nuestras tareas nos lo permitan, para, de alguna manera, contrarrestar puntos de vista y también compartir con todos vosotros ideas, opiniones, sensaciones y experiencias que hayamos vivido y que nosotros entendamos que, tanto sea por curiosidad como por empatía o por conocimiento, pues pueda resultaros de algún interés a todas las personas que día a día, semana a semana, nos visitáis en nuestro podcast. Antes de nada, querría agradeceros a todos la acogida que está teniendo nuestro podcast. Hombre, no vamos a decir que hemos tenido millones de visitas y descargas, pero sí que es cierto que, de alguna manera, estamos recibiendo un mayor apoyo del que nosotros esperábamos tener, sobre todo en nuestros primeros días. Vámonos al tema de hoy. Partamos del hecho de que a mí me encanta la tecnología, cada vez más. Creo que la tecnología y todo lo que le rodea al mundo tecnológico es apasionante, tiene una fuerza intrínseca tremenda. Estoy convencido que en poco tiempo la tecnología lo va a dominar absolutamente todo. cualquier campo va a estar supeditado a lo que la tecnología puede aportar y ofrecer y hacer evolucionar dicho campo, con lo cual creo que cuando estamos hablando de tecnología estamos hablando de la capacidad de desarrollo del ser humano de su propio mundo y de su propia realidad. Pues partiendo de esa base, en octubre, sí, entre octubre y noviembre del año 2020, del fatídico 2020, asistí a la presentación, vía online, por supuesto, que nadie se crea que me he ido a California, del nuevo iPhone 12. En esa presentación, bueno, se mostraron los cuatro nuevos tipos de iPhone que se ponían a la venta, el iPhone 12 mini, el iPhone 12 normal, el Pro y el Pro Max. No voy a dar muchas pistas porque después de lo que tengo que contar volveré a hacer una especie de análisis de toda esta historia. Pero sí que quiero decir que en ocasiones el ser humano se pierde entre tanta información, entre tantas nuevas opciones, tantas estadísticas, tanto conocimiento enlatado y tanta oportunidad para hacerse con conceptos que al apelotonarlos todos en el cerebro yo creo que nos dejan como atascados. Y creo que cada vez está sucediendo más eso. Yo creo que incluso los gobiernos, las empresas, que yo las llamo las empresas de la diversión, que son las telefónicas, las empresas que dan televisión en streaming, creo que cada vez están más encargadas a abotargarlos, ya que nos quedemos un poco como en tierra de nadie, como pequeños robots zombies que no saben pensar o que sí saben pensar, pero que se han quedado atascados por alguna razón. Creo que cada vez tenemos un criterio más desfasado, un criterio más perdido y un buen ejemplo de todo esto que estoy hablando es la historia que os voy a contar a continuación. Espero que os guste, espero que si estéis o no de acuerdo conmigo me lo hagáis saber y a la vuelta de la historia, pues volvemos para un poco analizar la situación y contaros mis opiniones finales y mi experiencia desde que ocurrió esta historia hasta el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y espero de verdad que disfrutéis con lo que vais a escuchar. La mordida de Apple ¿Cómo nos engañan? Nos enseñan una zanahoria atada a un palo y ya todo nos da igual. Estoy grabando la segunda parte del audiolibro de piececitos de perejil. Mi primer libro en solitario. Muchos poemas, cantidad de emociones, recuerdos que acuden a la memoria y silencios con más significado que muchas palabras. Todo mezclado con software, hardware y el poco o mucho talento que tengo al editar el audio para su posterior uso en el código QR situado en la última página del libro. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy, gracias a la tecnología punta, podemos hacer muchas cosas que antes eran impensables. Como por ejemplo, grabar un audiolibro. Es más, hoy en día se graban discos en casa, se hacen películas con un móvil, etcétera, etcétera. Es decir, hemos, de alguna manera, democratizado cosas que antes solo podían realizar los profesionales que tenían el material necesario para llevar a cabo la empresa. Llega diciembre, y con él, el mes de los regalos, y si hay alguno que despierta el deseo de casi todos, es la tecnología aplicada a los juegos, a los móviles, etcétera. Las empresas tecnológicas gastan mucho dinero publicitando sus productos para convencernos de que nos harán la vida infinitamente más feliz. Y si hay alguna empresa reina en el ramo, esta es Apple. En octubre, presentaron sus afamados iPhone, confirmando que a partir de ahora, sus terminales se venderían sin el famoso cargador, en favor de una iniciativa por el medio ambiente. Desde que Apple anunció su controvertida decisión, infinidad de voces se han levantado en contra, aduciendo que es totalmente incoherente comprarte un móvil de más de mil euros y que no se incluya el cargador en el envase. Pero nadie ha dicho nada de otra jugarreta mucho más mezquina y manipuladora con el asunto del zoom óptico. Y es que Apple, jugando sutilmente con las palabras, obligados por el buen hacer de la competencia, Samsung, Huawei, poseedores de un zoom óptico muy superior al de los iPhone, anunciaron que su nuevo juguetito poseía un rango de zoom óptico D4, superando así el x2 que tenía el iPhone del año anterior. En realidad, el zoom óptico del iPhone 12 Pro es exactamente igual al del 11 Pro. Y aquí hace falta una explicación que aclare esto. El año anterior, es decir, el 2019, yo fui cliente de Apple porque me compré el iPhone 11 Pro. Y me lo compré anunciándome ellos por su parte que el iPhone 11 Pro tenía un zoom óptico de x2. Exacto. Eso era verdad. En ningún caso, ya sea en las promociones varias que presentaron, como en su página web, hicieron mención al rango de zoom óptico. Eso es una cosa que incluso en la web lo cambiaron hace poco, para utilizar una especie de trampa en el que puedan utilizar la palabra zoom y óptico con más x número del que es en realidad. Apple mintió, tergiversando la verdad e inventándose un término, rango de zoom óptico, a lo que todos siempre hemos llamado zoom óptico, para esconder la verdad. ¿Y por qué? Porque a los días había una reunión de accionistas y las acciones suben o bajan según lo anunciado en este evento. Por lo que no pueden mostrar que su producto tiene deficiencias importantes para con el resto de la competencia. ¿Que pronto se sabrá? Sí. Pero el encuentro con los accionistas habrá sido un éxito. Y luego el zoom pasará sin pena ni gloria, como así ha sido. Todo el mundo se ha rasgado las vestiduras por un simple cargador de 25 euros. Pero nadie ha dicho nada por el engaño y la manipulación de las características de un zoom. Que no han evolucionado desde 2016. Decían que antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Pero eso era antes. Ahora, la mentira cada vez importa menos. Y vivimos en una irrealidad en la que donde dije digo, digo Diego. Esta grabación tuvo lugar en el mes de diciembre. Es por ello que aducimos al mes de diciembre como el presente. Pues bien, ya hemos contado la historia. Ya hemos visto que ha pasado y que ha sucedido. Y veis esto. Bueno, este no es exactamente el cargador que debería de venir con los iPhone 12. Pero es parecido. Esto cuesta 25 euros. Es decir, nos hemos cabreado por 25 euros. 25 euros que evidentemente ya está bien después de haber pagado como mínimo 900 euros por nuestro iPhone. Que menos que nos den el cargador que cuesta otros 25 más. Hasta ahí, totalmente de acuerdo. No tengo nada que alegar. Evidentemente, esa historia que nos han vendido de que todo esto lo han hecho por medio ambiente y etcétera, etcétera. Lo siento, pero no. No me la meten ni a mí. Así que no. Esa es una jugada de Apple para poder ahorrar dinero en sus ventas, en su transporte, etcétera. Y nada más. Nada más. Así, entiendo que puede que venga alguna ventaja por poner una caja más estrechita. La verdad, sinceramente, no la veo. Porque en el momento que yo necesito un cargador y lo pido a la casa, me va a venir también en un envase. Y un envase que ese sí va a ir directamente a la basura. Porque las fundas, las cajas de los iPhone normalmente se guardan. Pero las cajas de todos los aparatos que se combinan con el iPhone, todos esos aparatitos, todos esos gadgets que tú tienes en casa, las cajas terminan en la basura en dos días. ¿Dónde está la ventaja, digamos, medioambiental para todo esto? Pero yo voy más allá. O sea, no me quedo en esta guerra que ha habido de cargador sí, cargador no. Y luego ya empiezan las otras empresas, como Samsung, como Xiaomi, y empiezan todos a decir, tú la tenías más larga, no, porque tú me hiciste esto y me metiste. No, mira, no me sirve. Retrotraigámonos otra vez a octubre del año pasado. Ese día, que yo creo que fue un martes, creo que fue un martes, ese día se presentaron los cuatro iPhone, se habló del cargador, se habló de que ya no iba a estar, pero sobre todo para mí, para la forma de entender la vida que tengo yo, hubo algo que fue espectacularmente denigrante. Y es que Apple nos mintió a todos. Y voy a explicar por qué sé que nos mintió a todos. Yo soy usuario de iPhone desde hace bastantes años. Sí que tuve un tiempo en el que me pasé a Android, pues porque tampoco te apetece gastarte tanto dinero en un móvil cada vez que se fastidia, y recuerdo que a mí, el mío se me cayó, se me cayó la taza del váter, se me cayó al agua, que era un iPhone 6, creo yo, y bueno, pues como tenía muy poco tiempo, yo creo que tenía un par de años o tres, pues cogí y directamente me compré un Android. Pero entre nosotros me funcionó como una castaña y tuve que pasarme otra vez al iPhone, por lo que soy usuario de iPhone de hace bastante tiempo. Uso el teléfono mucho, por mis circunstancias, por mi forma de comunicarme con la gente, etc., uso muchísimo el teléfono. Necesito un teléfono de confianza, un teléfono de calidad, un teléfono que no falle. No necesito un teléfono que sea más inteligente o que tenga más opciones. No, quiero que no me falle. Quiero que coja y cuando vaya a hacer algo, le pique algo y funcione. No quiero ser ingeniero. A eso ya están los ingenieros. Prefiero ser ingeniero escribiendo, no con el móvil. El móvil es para funcionar y para que me haga servicio, por lo menos para mí. Bueno, por lo tanto yo opto por el iPhone, ¿de acuerdo? Claro, cuando yo opto por el iPhone, y bueno, por circunstancias, el año pasado, tuve que comprarme un teléfono. Me compré el iPhone, el 11 Pro, ¿vale? Este 11 Pro a mí se me vendió con ciertas características que parece ser que este año se llaman de otra manera. Como ya habéis oído en la historia, mi iPhone 11 Pro se vendió diciendo que tenía un zoom óptico de 2X, ¿vale? Es decir, un zoom óptico por 2, ¿de acuerdo? Son conceptos fotográficos y, bueno, pues es que tú cuando vas a sacarte una foto, esto tiene un zoom de dos aumentos. Es un zoom óptico. Luego tiene el digital, pero claro, el digital no es un zoom, propiamente dicho, sino que lo único que haces es aumentar la foto que te acabas de tomar y aumentando eso parece que en cámara te vas acercando al objetivo, pero no es verdad. Estás en el x2 y lo que haces es ampliar el x2 tantas veces como puede el móvil para parecer que te estás acercando al objetivo al que quieres sacarle la foto. Yo uso mucho la cámara de zoom, ¿por qué? Pues porque yo no puedo moverme como una persona puede irse a cualquier sitio. Si yo veo un escalón ya no puedo pasar y si detrás de ese escalón hay un libro, un pájaro o una mariposa que está volando, para sacarle yo una foto necesito un zoom que me acerque. Yo no puedo pasar y caminar e irme hasta donde está la mariposa, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, bueno, soy un usuario del zoom y encima me compré este móvil porque dije, hombre, tiene un zoom de 2x, pues me lo compro y me quedo con él. Resulta que al año presentan el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max, los dos tienen un zoom parecido al mío, el Pro exactamente igual al mío y el Pro Max tiene un 2,5x. Partamos de la base que Apple desde el 2017 creo o 2016, no sé, uno de esos dos años ya tenía el 2x en el móvil. No han mejorado nada en absoluto, pero este año, como todos sus competidores ya habían mejorado toda la infraestructura y todo el funcionamiento de sus zooms, de sus cámaras, ellos también no se querían quedar atrás. ¿Cómo haces tú para parecer que no te has quedado atrás cuando estás presentando lo mismo del año pasado? Cambiando el nombre. Y entonces, en vez de llamarle que tienes un zoom de 2x, que es lo que decían en el 11 Pro, ahora en el 12 Pro lo que dicen es que tienes un rango de zoom óptico de 4. Claro, todo el mundo escucha zoom óptico de 4 y dicen, coño, hemos mejorado el zoom. Y yo incluso estuve para decir, oye, pues igual me cojo el móvil porque vendo el que tengo y cojo el de 4x porque es un zoom, es el doble de zoom. Y claro, te sacas las cuentas y dices, joder, pues para sacar fotos, para poder manejarme, sin tener que moverme hasta donde está el objeto de interés que tengo yo, el zoom me recorre toda esa distancia. Pero vete aquí que si esperas un poquito empiezas a encontrar la trampa. Es decir, que en la presentación todo suena muy bonito, fantástico y perfecto. Pero, en cuanto esperas un poco, empiezas a ver que hay cosas que no cuadran, que hay cosas que no casan. Y llegamos entre todos a la conclusión de que el rango de zoom óptico no cuenta desde cero. Es decir, no cuenta, entre comillas y teóricamente, desde donde tú te sitúas. Sino que como tienes una cámara que es ultra gran angular, el ultra gran angular da un paso más atrás. Y entonces, se supone que tú cuentas rango de zoom óptico desde el cero coma cinco, que es el ultra gran angular, hasta el dos, el por dos. Y si cuentas desde cero coma cinco hasta por dos, lo que te sale es un por cuatro. ¿Entendéis ahora la jugada? No tienes un por cuatro. Tienes el mismo por dos que yo tengo. Solo que a mí, en la publicidad, me contaron desde el cero hasta el por dos. Porque el año pasado, en el 2019, no había tanta jugada con los zoom. Entonces, Apple podía pasar la historia diciendo, bueno, mira, no tengo el mismo zoom, pero mi calidad es buena, mis historias son cojonudas, el móvil tiene una calidad contrastada, ya está. Y en el 2020, como llevo un año en casa ya, me lío. En el 2020, Apple ha tenido que decir que tiene un por cuatro de zoom. Por cuatro de zoom. ¿Por qué? Porque no puede decir otra vez que tiene un por dos. Y entonces, empieza a contar desde el cero coma cinco hasta el por dos, y le sale un por cuatro. ¿Entendéis la historia? Pues eso es manipular. Y eso es mentira. Y la peor de las mentiras es la mentira manipulada. Porque hay su parte de verdad y su parte de mentira. Esas son las peores. Bueno, pues resulta que a todo el mundo le ha interesado que le hayan tangado 25 euros de su iPhone. Pero, que te hayan engañado con una de las características más importantes del móvil a nivel de cámaras, eso no nos ha importado a nadie. Yo recuerdo a Sergio Navas, una persona que yo sigo en YouTube, porque bueno, me parece un tío profesional, y lo hace muy bien, y además es sincero. Y palabras textuales de Sergio Navas fue, porque fue, yo creo que junto con Guillermo Mener, fue el primero que se dio cuenta de toda esta historia y que nos lo hizo ver, para que no me tiramos la cagada de comprarte el móvil pensando que tienes un por cuatro de Zoom. Y yo recuerdo palabras textuales de Sergio, que dijo, si esto es así, si es verdad que han cambiado la nomenclatura del Zoom, para hacernos creer que tenemos un por cuatro cuando tenemos exactamente el mismo por dos de antes, de verdad que si esto es así, lo del cargador va a quedar pequeño, o sea, esto va a ser un golpe a Apple tremendo. Así lo dijo. Y yo le creí, porque dije, joder, es que si con el cargador la gente se vuelve tan loca, ¿cómo no se van a volver locos con que nos estén dando unas especificaciones que no son verdad? Que es como si te dijeran que tu móvil puede grabar a 4K, 60 FPS, y realmente no puede grabar a más de 1080. Pues que es que es lo mismo. Pues no. No. A nadie le ha importado. Nadie ha tomado en cuenta esa historia, nadie lo ha reproducido en sus quejas, en sus denuncias, y a cambio, todo el mundo está hablando del puñetero cargador de Apple, de cómo Apple se convierte en reflejo para Samsung, lo mismo para Xiaomi, ¿qué pasa? Que porque Samsung y Xiaomi quieren seguir el mismo camino, el cargador es importantísimo y las mentiras no. Vivimos en una sociedad, vivimos en una sociedad en la que la mentira no importa. Da igual. Nos da igual que nos mientan. Miénteme, pero dame pan. Hoy a la mañana, hoy a la mañana, escuchando las noticias y leyendo, bueno, pues algunos, algunos artículos en Internet, he leído que Apple es la empresa que más dinero ha ganado en la historia en un trimestre, en este último trimestre. Y entre otros ingresos, ese éxito y ese récord ha sido posible porque ha vendido más de un millón y medio de iPhones en la India. Y esto sí que es curioso. Esto sí que me llama a mí la atención. Vamos a estudiarlo. Resulta que en el tercer mundo, que yo ya no sé si exactamente en la India es el tercer mundo, pero bueno, vamos a jugar con eso. Que en el tercer mundo, una empresa del primero, cuya esencia o cuya idiosincrasia es que hace productos de calidad a un alto precio, es decir, los productos Apple no son para cualquiera, bate un récord gracias a que vende un millón y medio de sus productos en un país pobre, en un país que mucha gente se muere de hambre, de enfermedades, de falta de limpieza, de una pobreza muy, muy, de una pobreza excesiva, muy integrada en ciertos ámbitos de la sociedad y aún así Apple vende un millón y medio de teléfonos en un país siempre al borde de la bancarrota. Bueno, son incoherencias que ocurren en el mundo, que suceden, que tienen lugar, pero es que al mismo tiempo en nuestra sociedad esa que sí que podría comprar ese millón y medio resulta que no nos importa que nos mientan, nos importan los 25 euros que no nos incluyen en la caja, pero en cambio que me mientan con el Zoom, que me manipulen, que me engañen, eso no importa y a sabiendas os voy a contar una cosa más, si me han mentido en el Zoom, ¿en qué más cosas me han podido mentir? Si nos regalan esto, todo arreglado. La tecnología se está convirtiendo en algo muy importante en nuestras vidas y hay muchas cosas que gracias a la tecnología parecen milagros hechos realidad. La tecnología salva vidas, la tecnología nos acerca unos a otros y la tecnología hace de nuestras vidas algo emocionante y sobre todo algo mucho mejor. Pero también la tecnología tiene su cara B y el ser humano es un animal muy proclive a utilizar todo lo que tiene de mala manera, a convertir aquello que de una manera u otra podría funcionar de manera fantástica y podría ser un gran valor para sacarnos a todos adelante, pues no, lo convertimos, le damos la vuelta y terminamos usándolo para mal. Tengamos cuidado con la tecnología porque veo que gracias a la tecnología cada vez estamos vendiendo más nuestra alma al diablo, a nuestro diablo. y ojo, nuestro diablo siempre se cobra lo que le debemos. Bueno, pues hemos llegado al final de otra historia más y espero que os haya gustado y por favor, si pensáis igual, si opináis de otra forma, si veis que, bueno, que en algo me he equivocado o si creéis que podéis aportar algo a todo esto, poned en los comentarios, escribidlo, compartidlo, por favor, que a mí me gustará mucho y además os contestaré uno a uno a cada persona que lo haga. Y, bueno, pues sin más, espero que en próximas citas poder contar con todos vosotros y daros las gracias sobre todo por haber pasado este momento conmigo cuando podíais haber hecho cualquier otra cosa. Y, por favor, suscribiros y darle al like, que es una chorrada, sí, ya lo sé, pero gracias a eso podemos saber qué historias os gustan más, podemos seguir con nuestro canal de YouTube y ver que nos apoyáis, que nos seguís y que nos dais esa fuerza que muchas veces hace falta para seguir día a día creando y, bueno, y compartiendo, ¿vale? Así que nada, yo ya me voy a inventar otra historia o a prepararla o a vivirla, que esas son las mejores. Os espero. Historias, aquí, vuestro canal de Galir, para todos vosotros, Iñaki Urdangalín, desde Equipuzo. y, peroılarinals, Y, por favor,